La pandemia ha cambiado radicalmente la dinámica laboral. Las razones varían desde la enfermedad y las jubilaciones anticipadas hasta la búsqueda de un nuevo sentido de vida. Datos del Departamento del Trabajo en Estados Unidos señalan que hay por lo menos 10 millones de empleos disponibles, pero unos 8 millones de estadounidenses no tienen trabajo, en muchos casos por decisión propia, por lo que dichas vacantes podrían ser ocupadas por inmigrantes, le dijo a la Voz de América, Michael Tuchton, investigador y politólogo de la Universidad de Miami. Muchas industrias como la construcción y el trabajo agrícola dependen de la mano de obra inmigrante, y estos negocios son vitales para nuestro país y necesitan producir. Datos del Departamento de Seguridad Nacional revelan que en 2019 poco más de un millón de personas obtuvieron la residencia permanente legal en Estados Unidos, un número que se redujo a 707 mil en 2020, año en el que también emitieron alrededor de 4 millones de visas que podrían conducir a la tarjeta de residencia. Sin embargo, se emitieron la mitad que en 2019. Incluso si la política lo hace más difícil, la comunidad empresarial quiere tanta inmigración como sea posible, porque dependen en gran medida de su trabajo. Datos de la Federación Nacional de Empresas Independientes revelan que el 51% de propietarios de pequeñas empresas dijeron que tenían puestos vacantes que no podían cubrir. Alonso Castillo, Voz de América.